Y además de ser el Día de la Escarapela, que es uno de nuestros símbolos, se invita a la gente a comenzar a decorar sus casas, comercios, tal cual hicimos el 2 de abril, les pedimos que vistan sus casas de celeste y blanco, que usen la escarapela también, que es otro símbolo distintivo de nuestra Semana de Mayo. La escarapela en realidad se puede utilizar todos los días, es nuestro sentir patriótico, nuestro decir somos argentinos, se usa del lado izquierdo, cerca del corazón, pero sí o sí debemos utilizarla para las fechas patrias, y la Semana de Mayo comienza justamente celebrando el Día de la Escarapela. Tenemos que ajustarnos a estos tiempos, si bien a la comunidad madrinense, a nosotros particularmente nos encanta organizar los desfiles cívicos militares, que es nuestra fecha, el 25 de Mayo, este año no se puede, por todos los protocolos que bien decís que hay que seguir, así que bueno, vamos a celebrarlo desde casa, como venimos haciendo con todas las fechas, hicimos el 2 de abril, celebramos el 1 de mayo, este 25 vamos a realizar el izamiento de la bandera con la entonación del himno nacional, el 25 de mayo y el 9 de julio la bandera se iza con el himno, y lo harán las autoridades municipales, y una pareja de baile, que es un matrimonio, los directores del ballet de amor y danza van a interpretar una danza nacional para que todo el mundo pueda seguirlo desde el Facebook de la municipalidad.